Bueno, como les contaba en el video anterior, si no lo vieron, les recomiendo que se peguen una corrida y lo vean, el video 1. Este video forma parte de una serie de tres videos que van a estar hablando sobre las diferentes charlas que tenemos preparadas sobre el desarrollo de videojuegos en lo que es Academia de Videojuegos de Bajo En. Mi nombre es Nicolás Crescensi, soy licenciado en psicología y diseñador de juegos y en este videito cortito les voy a contar un poco sobre qué va a tratar la segunda charla. La segunda charla de la serie de desarrollo de videojuegos de la Academia va a tratar específicamente sobre Game Design. Sí, exacto, es la disciplina que me toca a mí de cerca y con la cual yo trabajo casi todos los días. El Game Design o Diseño de Juegos es una disciplina que comprende todo lo que es el pensamiento mecánico de un juego. Suena muy raro, suena muy complejo, pero van a ver que no es tan difícil y es algo que si jugás lo vas a tener por lo menos, por lo menos bastante cerca. Vas a entender algunos de los conceptos. En la charla, en la segunda charla de la serie vamos a estar hablando sobre qué es el Game Design, cómo se piensa un juego desde el scratch, como dirían los pros, hasta la realización. Cuáles son los pasos a seguir para poder pensar lo que se entiende por mecánicas, por dinámicas, por estéticas, que hagan que nuestro producto al final, al finalizar todo el proceso de desarrollo tenga consistencia, sea un juego interesante, sea un juego divertido, un juego que te invite a jugar. Hay como ciertos pilares básicos del Game Design que te permiten acercarte de una forma mucho más amable que sin haber leído nada y sin haber estudiado nada. Y los vamos a conocer en la misma charla. Ahora están recontra invitados. Después, por otro lado, podemos pensar también, y invito a que vengan a la charla para que puedan plantear sus dudas, puedan plantear sus consultas a nuestro diseñador, diseñadora estrella que la va a estar hablando, sobre qué es un buen design, qué es un buen diseño de un juego, qué es lo que hace que un juego me enganche, que un juego me divierta, que un juego me entretenga, que un juego me permita socializar con mis amigos o con desconocidos de internet, por ejemplo, si hablamos de un juego multiplayer, qué es lo que me enseña un juego, ¿bien? Ahí les tiré como algunas, algunos puntitos de las finalidades de los juegos. ¿Por qué hay juegos que son más divertidos que otros? ¿Qué circuitos en mi cabeza activan que me hagan pasar horas disfrutando y riéndome y quién te dice que no haciendo amigos o haciendo amigas? Pero por sobre todo, y creo que uno de los objetivos de poder tener estos espacios de difusión sobre lo que es la práctica del game designer, tiene que ver con el proceso en el cual uno se desarrolla como diseñador o como diseñadora de juegos. Creo que estamos en un momento muy, muy, muy copado de la historia porque cada vez hay más oportunidades de desarrollarse. Piensen que cuando yo arranqué hace siete años atrás no había tanta facilidad o por lo menos tanta cercanía de los conocimientos, lugares para especializarse, para poder estudiar, para poder desarrollarse. La verdad es que les recomiendo un montón que puedan asistir a las charlas, que puedan presentar sus dudas. Si tienen interés en formar parte de la industria de lo que es el desarrollo de videojuegos en Argentina, que cada vez crece más. Es importantísimo poder contar con esos lugares para poder formarse y con profesionales que ya están forjados en el fulgor de la batalla, digamos. Así que nada, los invito, las invito, participen de las charlas, llénanos de preguntas, llénanos de consultas. La verdad que nos hace feliz poder responder y poder darles la bienvenida, quién sabe, a un posible futuro como desarrolladores o desarrolladoras de videojuegos nacionales. Nada, desde ya los invito, si quieren pueden seguir el Instagram, pueden ver acá abajo las charlas, principalmente cuándo se van a dar. Acá abajo va a estar la fecha de esta charla. Los invito, las invito, disfruten del espacio. La verdad que está pensado con mucho cariño y con mucha pasión para ustedes y espero poderles dar la bienvenida en algún momento a la industria. Un gusto, espero que les haya gustado y les agradezco la atención.